Esta canción fue hecha con mucho amor para Teresa, Olga, Copelia, Liliana, Duque, Norma y Dila Las mamás Caniche y todas las más del mundo Che, che, Caniche De todas mis canciones eres tú la mejor Y en todos los momentos te entregue el corazón A través de un par de letras o tal vez de esta canción Para darte todo lo que tengo solamente a vos De todas las mujeres eres tú la mejor La más linda que vi en esta vida y que me ha dado Dios La mujer entre mujeres, la que si caigo me detiene En sus brazos como un niño, esa es mi mamá Tu amor, tu amor mamá El que nunca pide nada, el que todo te lo da Perdón por descuidar Y dejar pasar el tiempo sin decir cuánto te amo Mamá De todas mis canciones eres tú la mejor Y en todos los momentos te entregue el corazón A través de un par de letras o tal vez de esta canción Para darte todo lo que tengo solamente a vos De todas las mujeres eres tú la mejor La más linda que no es tú la mejor La más linda que vi en esta vida Mamá Y dejar pasar el tiempo sin decir cuánto te amo Mamá 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 Mamá